Todas las regiones del Estado ya están cubiertas con un sitio donde las mujeres puedan acudir en caso de ser víctimas de algún tipo de violencia, un espacio para capacitarse y también para continuar sus estudios. Este lunes, el gobernador Rubén Morera Valdés y su esposa, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Almacarrona Vigiano, inauguraron en el municipio de Ciudad Acuña el quinto centro de justicia y empoderamiento de las mujeres. En Acuña es donde se tiene el mayor número de mujeres originarias de otras ciudades de Coahuila y otros estados del país y no contaban con un lugar donde recibir atención de forma integral cuando son víctimas de alguna agresión física, sexual o emocional. En el centro de justicia y empoderamiento de las mujeres de Acuña se invirtieron 14.5 millones de pesos por parte del gobierno del Estado y del DIF Coahuila, de un total de 140 millones de pesos de inversión y equipamiento en los cinco centros de justicia. Para RCEG informó Eduardo Hernández. RCEG.